El manto suyo no está en el aire No, no, no hay quien lo pueda tener No hay quien pueda tener ese manto todavía Porque es que el manto que está Están picando lo que picó el pollo ¿Y si sabe lo que pica el pollo? Te lo dejo ahí de estar